Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran defraudar. No, incluso por la composición de los dos equipos, mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces. Harrison Ford vuelve a interpretar al arqueólogo más famoso del mundo, no te pierdas Indiana Jones, y el día del destino, ahora solo en sí. Gracias. 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 ¡Gol! ¡Golazo! ¡Una jugada magnífica! Donde intervinieron todos, señoras y señores, para terminar en un gol monumental. Mira que tenía gente encima, ¿eh? Nadie lo pudo parar. Impresionante esfuerzo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. ¡Golazo! Señoras y señores, 1-0 ganando. Este primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Abre juego. ¡Y si qué! ¡Abre juego! Pelota a la izquierda. ¡Loyola! ¡Si levanta la cabeza puede ser! ¡Y si qué! ¡Estamos por el carplaz! ¡Hacia toda América! ¡Gana 1-0! ¡Y ahora agarrate! ¡Abre juego! ¡Ferrián! ¡Vallón! ¡Ferrián! ¡Vallón! ¡Gabello! 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 ¡Y si qué! ¡Allí a dividir! ¡Gabello! ¡Y si qué! ¡Largo Zapatázsó! Rodríguez Isique Ascues Ascues Largo envío Javi Costa Limpia Insiste por ese lado Isique Cuando estamos llegando a los 30 minutos Abre fuego Entiendo ese ablazo largo Que envío un pelotazo muy largo Anunció demasiado el pase Le facilitó la tarea al defensor Calcaterra A sacando el balón A dividir Ascues Largo envío Cabello Traba y quita Pelota de izquierda Pérez Guírez Kung Yang Y entonces Lateral Javi Costa Y a todo esto Va saliendo por allí Y lo bien que le quitó la pelota Limpio Con mucho oficio Cabello Largo pilotazo A sacando el balón A dividir Isique El envío largo Cierra Buen cierre Porto Carrero El envío largo El lateral Que tiene que hacerse Javi Costa Para el centro Y la saca con los puños Pérez Guírez Y el árbitro Marca el final Del primer tiempo Señoras y señores Muy bien amigos Qué linda panorámica De este estadio Que está ganando Por un tanto Contra cero Ya se retiraron Los protagonistas Se quedaron los suplentes En el campo de juego Y nosotros A una pausa Ya regresamos Hubieron firmes En defensa Certeros En ataque Por eso se van Al descanso En ventaja Con todo lo que eso implica Se ha terminado El primer tiempo De sólido partido Y está ganando 1-0 Este fin por abajo Que Muy tranquilo Con este tramo De partido Se acerca constantemente Sus ayudantes Para marcarle situaciones Mientras entran En calor Los suplentes Universitario Tiene prohibido Relajarse Necesita mantener La concentración Y cuidarse En el fondo Porque el rival Va a salir Con todo Y atención Que va De contraataque Va Gaby Costa Atención Señoras y señores Hay tiro libre Mete el pilotazo largo Y si que Que escapada Fenomenal La pelota La va tomando Pica contado Por afuera Atención Atención Lo movieron Justito Calcaterra El pilotazo largo La marca En el camino La pelota En el arquero Limpia La pelota Del arquero Se queda Con el balón El pelotazo largo Va sacando Va sacando La pelota Larga Lo yola Bayon Perida Balón largo Periquides Cierra Justito Buen cierre Edgar Benítez Rodríguez Y si que El pilotazo largo Rodríguez Mite el cambio De frente Y si que Y si que Y abre juego Por la izquierda Marca lateral Bueno Se caía de Maduro Lo intentaron Por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper El cero Será interesante Ver si El cambio Ayuda A desequilibrar El partido Y si que Edgar Benítez Cabello Bayon Y si que Bien por la defensa Se le tiraron Encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Cabello Atención Calcaterra Y la perdió Limpito Porto Carrero Andy Polo Porto Carrero Poniendo el cuerpo La va dominando En la salida Es un Colaborador Incansable En defensa Un ejemplo De disciplina Allí va Está haciendo Lo que tiene que hacer Y la torre Es el único camino César Ballisco Bueno Se caía de Maduro Traba Lucha y gana Lucho Cabello Señoras y señores Estamos llegando Los 30 minutos De este segundo tiempo Lucho Limpia la cancha César Ballisco Se va a entrar Una modificación Bueno Antes veía Alguien que se movía Por eso Se produce efectivamente El cambio La torre ¿Te dice algo Estos cambios? Bueno Evidentemente Para renovar A los poderes Que están Sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Y para dar Alguien peso Ofensivo Para sostener El partido Y para ver Que Dani Provoca A esta altura A esta altura del partido Si quieren llegar Al empate Van a tener que poner A todos En ataque Hasta los defensores Es el momento De arriesgar Cabello El envío largo A cualquier parte Aguantame Que viene con la pelota Pelota larga Andy Polo Va al centro Dicen que la mejor defensa Siempre es el ataque ¿No? Y este equipo Sabe Que la mejor manera De defender la ventaja Es ampliándola Calcaterra Va sacando el balón A dividir Momento de nervios En el partido Señoras y señores Bayon Tienen que despertarse Y salir a atacar O en cualquier momento El árbitro Va a dar el final Del partido Porto Carrera Largo envía Y si que Cabello La pierde limpia El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando Con intensidad En estos últimos minutos Jairo Vélez Jairo Vélez Pelota a la izquierda Señoras y señores Señoras y señores Estallido final en el estadio Ganaron por la mínima diferencia Fue muy justicia Fue muy justito Y eso se lo deben seguramente a la defensa Que tuvo un trabajo espectacular Es verdad Solo marcaron un gol Pero supieron anular los ataques constantes del rival Y se quedaron con el partido Bueno, nos vamos Renato, gracias Como si Salud Salud Salud